Caminando por la calle Con la mente aturdida Yo me encontré Un cigarro entre mis dedos Y mi barba algo crecida Te buscaba otra vez Con las manos asquerosas Y con la ropa andrajosa Te lloraba otra vez Y de pronto me pregunto ¿Por qué tuvo que dejarme? No lograba entender Y pasó mucho tiempo Preguntando por su nombre Nadie respondió Le gritaba a la gente Mandicando su cariño Y alguien murmuró Alguien murmuró Este hombre Este hombre Enloqueció 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 Joder Caminando a medianoche Por las calles de Sevilla, la encontré otra vez Pues ella era la mujer que rompió mi corazón Y perdí la razón Le rogué que no se fuera, que me entregue su cariño Y me rechazó Comprendí que ya estoy loco Y es porque la sevillana me negó, me negó su amor Y pasó mucho tiempo preguntando por su nombre Nadie respondió Le gritaba a la gente, me encantó su cariño Y alguien murmuró Este hombre Este hombre Enloqueció Enloqueció Joder Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!